¿Cómo le va señores? ¿Vieron que yo le digo que nunca apaguen su motor? No apague tu motor, bueno Un consejo Que no te falte la nasta Como me faltó a mi Justo subiendo el puente Oroño Enfrente de la ciudad universitaria Me quedé sin nasta, que bronca Voy a tener que ir A intentar llegar a la estación del Walmart Hay que ponerle actitud, papá Hay que ponerle actitud, querido No apagues tu surtidor, eh La nueva frase No apagues tu surtidor Listo muchachos No apaguen su motor, caballeros Carguen la afta, cargan la afta y arranca, querido Casi nueve litros le vendí Tomá ¡Oh, tiene gas! Mira la gasificación ¡Gracias!